Hola, hola, feliz día. ¿Cómo está mi gente linda? Una vez más aquí les saluda Gladys de Gladys Cupones. Me encuentro dentro de la farmacia de CVS y quiero venir a compartirles un videíto más con ofertas vigentes que tenemos esta semana. De antemano, mil mil gracias por el apoyo al canal. Si son nuevos por acá, les invito a suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que les compartimos un nuevo video. Sabemos que las ofertas nos comenzaron el domingo 14 de enero y estarán vigentes por lo menos hasta la semana de el 20. Van a concluir. Si las ofertas siguen corriendo por dos semanas, estas ofertas las tendremos en vigencia una semana más. En esta ocasión yo voy a estar utilizando lo que es un cupón de gasta 60 dólares y te descuentan 10 dólares. Acompáñenme en búsqueda de los productos. La primera oferta que voy a estar aprovechando es la de gasta 30 dólares y te van a dar lo que son 10 dólares en recompensa. Saben que sí, vidas bonitas. Acá estoy viendo en la etiqueta y como pueden ver, las ofertas estarán vigentes hasta el 27. Con la ventaja de que por lo menos la semana pasada hacíamos la oferta esta semana y la próxima semana podemos volver y realizar la oferta de gasta 30 y se nos estuvo imprimiendo también lo que fue la recompensa. Lo que son los pañales de Pumper, también los Easy Apps, son parte de la promoción y están a 2 por 22 y la oferta dice gasta 30 dólares y te van a dar lo que son 10 dólares en recompensa. Yo voy a estar llevando los pañales y lo quiero acompañar con lo que será también el detergente, un detergente del type. Si hacemos la matemática para estos productos me quedarían de la siguiente manera. Vamos a ponerlo acá para tomarle la postalita. Me llevaría los dos paquetes. Me va a quedar un poco más alto de valor, pero quiero llevar productos que necesitamos. Esto lo voy a estar compartiendo con la familia y pues el detergente pues para el consumo. Entonces me sale mucho mejor que llevar productos que casi no le damos uso. Entonces sería 14.99 del detergente más 22 dólares de los pañales. Serían 36 dólares con 99 centavos. Les voy a descontar 3 dólares que tenemos para los pañales y 3 dólares para el jabón. Me tocará a pagar 30 dólares con 99. Me regresan 10 por gastar 30, dejando la oferta por 20 dólares con 99. No es el mejor precio, pero se va en mi cupón de gasta. Siguiente oferta que voy a estar aprovechando es la de Garnier Fructis, ya que nos están quedando por un súper precio. Estos los tenemos esta semana a 2 por 8 dólares y cuando compramos 2 vamos a recibir 3 dólares en recompensa. Si tenemos el cuponcito, si no lo utilizamos la semana pasada, vamos a tener el cupón de 3 dólares a la aplicación. Así que a 8 dólares le descontamos 3 dólares de cupón. Nos va a tocar pagar en la tienda lo que son 5 dólares. Nos regresan 3 dólares dejándolos por 2 dólares o un dólar cada uno de ellos. Siguiente oferta que voy a estar aprovechando es la de U-City, ya que estos productos me súper encantan y necesito llevarlos a casa. Voy a estar llevándome el U-City Wash y Champú y voy a estar eligiendo también la cremita de las manos de 7 dólares con 59 centavos. En los dos productos se me hace un total de 20 dólares con 8. Recuerden, la promoción nos dice gasta 20 dólares y vamos a recibir 10 dólares en recompensa, como pueden ver acá, afortunadamente la promoción va a tener vigencia hasta el 27 de enero. Así que buenas noticias con estos productos. 20 dólares con 8 centavos. Yo voy a estar utilizando cuponcito de 5 dólares de descuento en 2. Quiero darle mil mil gracias a mi princesita Mariluz. Voy a estar utilizando su cuenta. Mi princesa no puede ir a las CVS esta semana. Tiene un valiosísimo 10 en 60, así que vamos a estar utilizando. También tiene en la aplicación el cupón de 3 dólares para U-City. A 20 dólares con 8 vamos a descontarle el de 5 dólares de papel. Si se descuenta el de 3 de la app, me estarían quedando solitos por 12 dólares con 8. Me regresan 10, dejándolos por 2 dólares con 8, pero se van en mi cupón de gasta 60. Aquí les comparto Vida Bonita lo que será mi oferta para el cupón de gasta 60 y te descuentan 10 dólares. En las 3 ofertas me da un total de 65 dólares con 7 centavos. Vamos a descontar 10 dólares en 60. Vamos a descontar 3 dólares para los Pumper, 3 dólares para el Thai, 3 dólares para los Garnier Fructis y 8 dólares si es que los dos aplican para los U-City. A mí me tocará pagar 38 dólares con 7 centavos en la farmacia, pero ¿qué yo espero recibir? Espero recibir de CVS 10 dólares por Gaster 30, 10 dólares de U-City y 3 dólares de los Garnier Fructis. Quedando mi compra por 15 dólares con 7 centavos, quizá yo pudiera sacar esta oferta por un mejor precio, pero llevando otros productos y la verdad quiero comenzar y hacer ofertas que en realidad productos que vayamos a necesitar para el hogar o para la familia. También recuerden que son ideas de compras para que ustedes puedan aprovechar y armar sus ofertas con los productos que mejor les convengan en su hogar. Así que acompáñenme a pagar y les muestro el recibo. No, 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 no. Todo, sí, por favor. Yo estoy mandando solamente los 23 dólares que voy a recuperar, bueno, 22. A mí me va a tocar apagar la diferencia. Permítanme pagar y les muestro el recibo. Listo, vidas bonitas, he terminado de pagar y les muestro mi recibo. Acá van a estar lo que son los productos. Aquí vienen los Garnier 2 por 8 dólares, los Pumper 2 por 22. Vean el precio, 15.49, pero los tenemos en la oferta. Acá está el detergente por 14 dólares con 99, Userin 7.59 y 12.49. El único cupón que yo entregué de 5 dólares para el Userin. Acá está el Thai, los Pumper, Garnier Fructis, el de Userin aplicando también mi 10 en 60. Yo estuve utilizando de la cuenta de mi princesa uno de 10 y tres extravas de 4 dólares que hacen 22 dólares. Porque yo solamente iba a recuperar 23 dólares de la oferta. Era lo más cercano que tenía o lo más cómodo que tenía. Entonces, si hacemos la matemática, ve 22 dólares que yo utilicé de su cuenta más 15 dólares con 92 centavos. Si no me equivoco acá, 22 dólares, 15 dólares con 92. Sumando los dos totales, me da un total de 38 dólares con 7 centavos. Que yo recibí de la transacción, 10 dólares por gastar 30, 10 dólares de Userin y 3 dólares de los Garnier. Por acá va a estar el de 3 dólares de los Garnier. Si a los 38 dólares le descontamos los 23 dólares que recibí, me queda la compra por 15 dólares con 7 centavos. En lo personal se me hace un super precio para la calidad de productos. Recuerden que son más de 65 dólares en productos lo que estoy llevando. Y la verdad también es una manera inteligente de comprar productos que necesitamos. Y no siempre llevar productos que nos puedan quedar gratis o quizás hasta con ganancia. Pero que no les vamos a dar ningún uso en el hogar o con la familia. Espero que este pequeño video sea de su agrado. Si es así, les invito a regalarme un like. Y recuerden que si aún no están suscritos, les invito a suscribirse. Recuerden que es completamente gratis. Feliz día, bendiciones. Se les quiere ir a montón, al infinito y más allá. Bye vidas bonitas.